El Intendente Municipal de Trenquelauken, Raúl Feito, funcionarios municipales y también el delegado comunal de Beruti, Daniel Espina, recorrieron obras en marcha en Beruti. Concurrieron a la localidad a hacer entrega de una vivienda social que fue ejecutada por el municipio. También Feito, Carabel y Piras y Espina visitaron la obra del Polideportivo de Beruti, donde la comuna continúa avanzando en la etapa de mampostería y revoques. Recorrieron la obra de refacciones que lleva adelante el municipio en la delegación. También estuvieron en la estación. Ese lugar se está trabajando actualmente en la instalación de electricidad, agua y desahogues cloacales y se trabaja en los revestimientos de paredes y cielos rasos. En la casa de la estación, recordamos, funcionará la Escuela Municipal de Beruti. Por otro lado, la colonia de verano para adultos mayores que lleva adelante el PAMI y el municipio realizó este viernes el fogón de cierre del primer mes de actividad. Proponen como cierre estos fogones ya tradicionales de un periodo con una jornada destinada completamente a la recreación. Allí los abuelos realizaron actividades en el playón, caminata, refrigerio. También estuvieron en la pileta y como cierre compartieron una choripaneada en la carpa del camping de Barrio Alegre.